Nos vamos a Primark Home y fijaos que bonitas las macetas estas colgantes, ¿verdad? 9 euros Mirad, sábanas, velas, más macetas, cojines, mantitas, mira estos cojines, hay blanditos A14, letras de home, velas, este era un pack de tres, hay curvas, hay de colores Más velas, ambientadores, elefantitos velas o decoración, aquí lo veis Y muchas más velas por todos lados Estas las ponía a 3 euros, pero luego también había un cartel allí que eran de 2, entonces no sé Luego también flores de estas de plástico, ya totalmente otoñales, como veis ahí Súper bonita la calabaza, ¿verdad? Las cajitas míticas Decoración Esta corona, que es a la 12 Más velas ¡Qué bonito! Al menos para poder elegir lo que más os guste, fijaos el cesto Esta estrella, a 8 euros Cuadritos Que salían a 1.50, ya depende del tamaño Y ya cositas de Navidad, fijaos, cascanueces a 12 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!